Bueno, Paco, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, para esta película de la suelta de paisajes y palomas contamos con nuestro ya conocido buen amigo, invitado Paco Mendy, un auténtico artista con la jopeta, ¿eh, Paco? Bueno, bueno. Ya son muchas las películas que nos has acompañado y ya has dejado buena fe del arte que tienes con la jopeta en las manos. Bueno, pues Paco va a ayudarnos a ofreceros unas imágenes claras de cómo debe ser la técnica del tiro a la paloma y al faisán en suelta. Vamos para arriba, Paco. Me parece que nos toca en los últimos puestos, ¿no? Vamos a correr este puesto un poquito para acá de forma que favorezcamos que el puesto de la derecha pueda tirar un poco más. Es importante cuando llegamos al puesto, pues todas aquellas ramas que nos van a hacer que hagamos un swing incómodo y nuestra escopeta esté continuamente rozando, pues de alguna manera arreglemos un poquito el puesto y nos permita pues tirar con toda comodidad en todo tipo de trayectorias. Tú tiras las de la derecha y yo las de la izquierda, ¿vale? Las dos. Aquí viene otra. Con los tiros van a hacer mucha variación. Con los tiros van a hacer mucha variación.